¿Qué es la mujer considerada como víctima de violencia? La mujer considerada como víctima de violencia es una mujer vulnerable. Es una mujer que necesita ser atendida, ser apoyada y sobre todo una mujer que requiere ejercer sus propios derechos. Porque de cierta manera está privada del ejercicio del goce, de su libertad, de ser oprimida para poder ser una mujer más realizada, más completa, segura que pueda tener aportes a la sociedad y también con la capacidad de educar y mantener a su propia familia.